El día de hoy les hablaré sobre este fantástico suero hidratante de la marca The Ordinary, el Marine Geluronics. Mi suero favorito de la marca, estoy realmente muy muy impresionada y bastante contenta con este serum porque con su consistencia casi líquida, prácticamente agua, consigue hidratar, reparar y mantener la barrera de nuestra piel. Si quieres saber un poco más de ello, quédate en mi canal. Allá vamos. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Este Su Espacio. Mi nombre es Diana, hace varias semanas que no subía videos, he estado un poquito ocupada en otros asuntos personales, pero ya estoy de vuelta. El día de hoy les hablaré, como les comenté, sobre el serum Marine Geluronics. Hoy en día en la cosmética está muy de moda hidratar la piel con ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un componente polisacárido. Lo que contiene este serum son exopolisacáridos provenientes de reservas marinas. Obviamente todo esto es vegano y de extracción sostenible. Mayormente dentro de sus componentes nos encontramos con algas rojas hawaianas, algas microfiltradas azules, todo esto en conjunto con aminoácidos. La concentración total de ingredientes según nos indica la marca es del 23%. En resumidas cuentas lo que hará será igualmente atrapar, atraer la humedad tal cual como lo hiciera el ácido hialurónico pero sin contenerlo propiamente dicho. Y siendo además muy ligera tanto en textura como intacto. Estos componentes marinos pueden ser muy muy buenos en cuanto a la retención de agua. Incluso muchísimo mejor que el ácido hialurónico propio de nuestro cuerpo. Nosotros por naturaleza obviamente tenemos ácido hialurónico en nuestra piel pero a medida de que vamos envejeciendo vamos perdiendo esos niveles de ácido hialurónico. Por lo tanto la capacidad de estar hidratada va siempre ir mermando. De por sí estas algas tienen la capacidad de atraer la máxima hidratación. También he averiguado de que existen algas con una gran capacidad de protección de los rayos ultravioletas. Así que no es de extrañar que en un futuro puedan aparecer protectores solares con ingredientes marinos. No lo descarto del todo. De hecho los estudios todavía no han sido muy profundizados. Pero ya hay varias evidencias de la efectividad de estos productos marinos. La verdad es que a mí todo el tema del mar me parece pues una ballena blanca. Por explorar, por descubrir, me parece que siempre que encontramos un producto que contiene elementos marinos no hace más que traer muchísimos beneficios. De hecho por ejemplo este producto no te va a producir irritación. Es decir son bastante nobles en cuanto a la piel se refiere. Y me parece que pues en cosmética más adelante veremos muchísimos más productos con estos elementos. Y no solamente a nivel de cosmética, también a nivel farmacéutico. De hecho muchos de ustedes deben de haber oído sobre la espirulina proveniente de algas. Que van a traer muchísimos beneficios en nuestro cuerpo. Entonces me parece pues excelente. Me encanta la idea de que no sea ácido hialurónico per se. Sino que además venga de un entorno marino. La función de este serum es hidratar y reparar la piel. Recordemos de que aunque tengas una piel mixta o grasa, también puede ser una piel deshidratada. Muchísimas personas cometen el error de que por tener la piel grasa ya no hidratan más la piel. Y esto puede ser muy perjudicial porque puedes tener el efecto rebote. Es decir, tu piel para contrarrestar este efecto lo que va a hacer va a ser producir muchísima más grasa para poder compensarse. Entonces me parece ideal que puedas utilizar un serum de estas características. Además de eso, porque es muy ligero, contiene ácido salicílico. Con lo cual también es un plus para aquellas pieles grasas. Lo contiene en una menor medida. De hecho es el componente número 21 de la lista de componentes. El serum como tal no tiene ningún conflicto con algún otro serum de la marca. Ni tampoco con algún otro activo. Se aconseja utilizar tanto mañana como de noche. Después de habernos limpiado la cara y después de habernos aplicado el tónico, podemos aplicar este serum. Como unas 5 a 7 gotas ya va a ser suficiente para poder cubrir todo el rostro. Ahora, si quieres también cubrir el cuello, lo que te recomiendo es hacerlo en dos pasos. Primero, colocarlo en el rostro y después unas 3 o 4 gotitas más para el cuello y escote. Esto es debido a que es tan ligero y se absorbe tan rápido de que no te va a dar tiempo para poder esparcir toda la zona. Pienso de que en dos tandas lo puedes hacer fenomenal. No deja sensación grasa, no deja sensación pegajosa, no deja nada. De hecho se absorbe como les comento enseguida. Y es ideal para hacer layering para que luego puedas aplicar otros serums. En la mañana podrías aplicar tranquilamente luego la vitamina C. O en la noche podrías aplicar un retinol. O algún serum con péptidos. No tienes ningún problema. Está indicado para todo tipo de pieles. Incluso para pieles secas. Para pieles grasas va a ser fenomenal como les he comentado porque contiene ácido salicílico. Y en cuanto a climas, pues se puede usar obviamente durante todo el año. En lugares con climas muy marcados. Sin embargo, si vives en un clima muy frío y con temperaturas muy cambiantes, quizás te queda un poco corto. Quizás necesites un serum un poquito más potente para poder cubrir esa hidratación que vas a demandar en esos meses tan tan fríos. Y sobre todo si tienes una piel seca o muy seca, pues ahí sí te puedo decir de que no es tan apropiado. Más sin embargo, si vives en un clima húmedo o si es verano, te va a encantar. En mi experiencia, pues yo la utilizo muchas veces también a modo de tónico. Muchas veces, pues hay días que no tengo tantas ganas de ponerme tantas cosas. Con esto me basta. Me encanta. Me gusta muchísimo el olor. Es algo que no les he comentado. El olor. A ver, he leído que muchas pues dicen que huele a pescado, que tiene un olor muy marino muy fuerte, muy potente. No. Es decir, tienes que ser muy sensitiva para poder, pues, para que te pueda molestar. Y realmente sientes el olor a algas, que es a lo que huele, cuando te acercas a oler el dropper. De otro modo, pues, no lo puedes sentir. Y de hecho, como son 5 a 7 gotas lo que vas a usar y en un segundo se te absorbe, no te deja la cara oliendo nada. Así que si tenías ese temor de que me voy a estar por ahí oliendo a pescado todo el día, nada que ver, para nada. Me encanta también por su textura. Como les comento, su textura es tan líquida. Les voy a mostrar. En este caso tenemos el serum de Hialuron Filler de Eucerin, que es también un serum de ácido hialurónico. Vemos que es una textura bastante densa. Y aquí al lado tenemos la textura de el Marie Hialuronics. Muchísimo, muchísimo más que era. Esto es agua. Al momento, pues, de esparcirlo, se absorbe enseguida. No problema. En cambio, esta de acá, pues, siempre va a tardar muchísimo más en absorberse. Y a veces, con las prisas que tenemos, el ritmo de vida que tenemos, no nos da tanto como para estar esperando. Digamos que el Marie Hialuronics es muchísimo, muchísimo más versátil. Muchos serums de ácido hialurónico tienen una textura y una consistencia muy viscosa. Que dificulta mucho que luego cuando te pongas otros serums, a veces hasta sientes de que no van a penetrar. Esto no es así. Es súper ligero. Se absorbe genial. Recuerda de que esto es dermocosmética y tenemos que ser muy constante en el uso de serums para ver una diferencia. Y me gusta por eso, porque de verdad me hidrata mucho. Es muy versátil. Me gusta su ligereza y además es súper económico. Lo prefiero frente a otras texturas de ácido hialurónico 100%. Por eso es que es mi favorito y por eso es que, bueno, si tienes la oportunidad de hacerte con uno de ellos, pues te lo súper recomiendo. Otro punto importante que te aconsejo mucho es de que si vas a usar un serum con ácido hialurónico o un serum que tenga la misma función como este, que atrape humedad, siempre puedas finalizar tu rutina con el sellado, con una crema hidratante. Porque de esta manera vamos a evitar de que el ácido hialurónico o el componente absorba la humedad de tus capas internas de la piel, sino del exterior. Si sufres de una piel extremadamente deshidratada, este no va a ser tu producto, pero sí lo puedes complementar ya cuando hayas regulado esos niveles de agua en tu piel. Me parece que es un serum complementario a nuestra rutina. No me parece que sea el serum que va a rescatar tu piel de la deshidratación para nada. Pero sí te va a ayudar mucho a mantener el equilibrio de hidratación de tu piel perfectamente. Indudablemente es un producto de 10. Es mi favorito de lo que va de la marca Dior Dinary y te lo súper recomiendo. Déjame abajo saber en los comentarios qué otros serums con ácido hialurónico utilizas. Si has utilizado este serum Marine Hialuronics, qué te parece. Y conmigo será hasta otro video. Que tengas un excelente día. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!